Esa niña que tembla en mis brazos Esa niña que viene pegando, bocetadas de vida y encantó Esa niña que arrasa con todo, que no sabe vivir poco a poco Eres tú, 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 quien quiera que seas tú Tú, 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 si tú lo deseas Esa niña que tembla en mis brazos y que finge tener 20 años Esa niña que escribe canciones, discoteca, guitarra y motores Esa niña que guarda muñecos y que alterna el amor y el colegio Esa niña que me ha vuelto loco, que me tiene absorbido de todo Eres tú, 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 quien quiera que seas tú Tú, 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 si tú lo deseas, deseas, deseas Te quiero así, pequeña calle encima con la vida Loca, perdida, perdida, perdida Esa niña que tiembla en mis brazos y que finge tener 20 años Esa niña que arrasa con todo, que no sabe vivir poco a poco Eres tú, 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 tú Loca, perdida, perdida, perdida Te quiero así, me quiero ya, yo sigo con la vida Loca, perdida, perdida, perdida Te quiero así, me quiero ya, yo sigo con la vida Loca, perdida, perdida, perdida Te quiero así, me quiero ya, yo sigo con la vida